Mi nombre es Gloria Acevedo, pertenezco al programa de administración general, la maestría de administración general. Vengo de Colombia y en este momento me desempeño como gerente de supply chain para Colombia y Venezuela en una compañía de servicios mineros que se llama Órica. Los contenidos me parecen muy completos, muy consensuados y oportunos, no solamente completos sino actualizados con la dinámica global, con la economía también global y con todo lo que este mundo está viviendo. Entonces están muy aterrizados a las situaciones de nuestro entorno. La relación con el profesorado es similar a la relación con los alumnos. En un principio digamos que es más de una respuesta a unos trabajos o respuesta a unas inquietudes casi de manera puntual, pero también se dan esos espacios conforme avanza el programa y se generan estos vínculos. De alguna manera algunas materias son más propensas a generar estos vínculos. En una materia como contabilidad pues no se genera un vínculo, pero todo aquello que tenga competencias blandas, temas de liderazgo, negociación, todos estos temas que pueden generarnos a nosotros mayor interacción, pues el profesorado se involucra mucho. Me parece que la capacidad de poder reevaluarnos a nosotros mismos, de tomar estas herramientas como reflexiones propias para ver qué vamos a hacer con nuestra vida, si nos quedamos donde estamos o vamos hacia donde queremos ir, nos da coraje, nos permite tener las herramientas para poder para poder labrarnos nuestro camino, ir hacia donde queremos.